Presidenta, señorías, he de reconocer que tengo un cierto conflicto intelectual al tener que hablar de un trabajo encomiable, como es este Real Decreto, pero que por otras cuestiones sé que va a ser inaplicable en amplios territorios de Teruel, del Aragón despoblado o de la España vaciada. Va a ser inaplicable porque todavía no tenemos la suficiente cobertura por ser territorios todavía incomunicados. Pero, en el fondo, apoyamos este Real Decreto sobre la regulación del teletrabajo, dado que para nosotros es un paso muy importante para regular una modalidad laboral que en España entendemos debe extenderse más allá de los núcleos urbanos, más allá de las grandes empresas y llegar también a pequeñas y medias localidades, como ya sucede en los países más digitalizados de Europa, por cierto, países con modelos de densidad de población y de poblamiento mucho más equilibrados que el español, como pueden ser Finlandia o los Países Bajos. La implantación del teletrabajo no es solo una herramienta social imprescindible para afrontar la pandemia, que también, sino que es determinante para avanzar en la economía del conocimiento. Esta nueva frontera de la evolución de la economía está basada en dos pilares fundamentales, el capital humano y las tecnologías de la información y el conocimiento. Y nos preocupa, y mucho, que a medida en que la economía avanza, o sea, con la economía del conocimiento se impone en la sociedad, la importancia de la brecha digital va a adquirir mucha más trascendencia. Una brecha digital que, como bien saben, tiene tres dimensiones, una social, una demográfica y una territorial. La social por el nivel económico y por formación de los que la reciben, la demográfica por el grupo de edad en el que se aplica y la dimensión territorial por el alcance que la limita de las redes de banda ancha que todavía no están extendidas en el país. Es decir, las tres dimensiones de la brecha digital convergen de manera acentuada en la España vaciada. Hay menor nivel de renta y formación, hay población más envejecida y hay carencias muy importantes en la red de banda ancha. Hay que actuar en consecuencia ya para reducir esa brecha, porque si no la ley será papel mojado para al menos una gran parte de los españoles. Y para ofrecer nuevas posibilidades económicas a la España rural y a las pequeñas ciudades. Necesitamos red de banda ancha, programas intensivos de formación digital para la población. Necesitamos convencernos de que es el momento para evolucionar y acercarnos a los datos de los países pioneros en digitalización y que también nos suena a su vez en teletrabajo, una modalidad que se ha demostrado en aquellos países que es productiva y que además facilita la conciliación en el seno de las familias y puede otorgar oportunidades de desarrollo a amplios ámbitos territoriales. Hemos venido diciendo muchas veces que la España vaciada es también y en buena medida por ello la España desconectada y hemos de acabar con esta desconexión. Una desconexión provocada por la falta de cobertura y de banda ancha que, como he dicho, se tiene que solucionar de forma urgente. Si las grandes compañías o el mercado libre no es capaz de aportar esta extensión de banda ancha en todo el territorio, el Estado de oficio o mediante empresas públicas debe actuar. Estamos ante un caso similar cuando se dotó a todo nuestro territorio de agua potable o de electricidad. Es un bien universal reconocido como tal por las Naciones Unidas y debe extenderse bien con la ley del mercado o bien con la acción directa del Estado. El teletrabajo para nosotros debe ser una oportunidad para el reequilibrio demográfico, para la cohesión territorial y para reducir los problemas de la despoblación. No podemos dejar que una oportunidad como esta vuelva a olvidarnos. No podemos dejar pasar este tren. Por eso exigimos, porque cada año que pase sin la cobertura total del territorio serán una multitud de oportunidades perdidas para decisiones personales de residencia o de ubicación, exigimos que, previo o paralelamente a esta ley, se desarrolle la cobertura total de la digitalización de fibra óptica en España. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Martínez Zoblanca.